Se le concedió el permiso para poder... Ahí tenemos a la delegación de profesores y estudiantes de la institución educativa 10-214, la GAMAL. Esta institución educativa viene funcionando en el centro poblado de la GAMAL, un importante pueblo que le daño a la comunidad de la GAMAL y que se siente al distrito de SAC. La institución educativa 10-214, en su nivel primario, se ha creado el 2 de julio del año 1962, mediante resolución número 18-257. Su código modular y su creación fue justamente por la preocupación y la gestión que hacían sus pobladores. El 30 de abril del año 1962, se amplía el nivel secundario con la resolución 00-128. En el año 2011, nuestra institución ocupó un primer lugar en las campas regionales. ¡Gracias! 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 de institución educativa ABN Ramos Curihuamán importante institución educativa dentro de la comunidad campesina San Mateo de Tenachí muchas gracias y vamos a las delegaciones